¿Qué tal amigos? Les saluda nuevamente a Halcón en Imparable, estamos aquí en los baños termales con mi gran compañero Wilmer Quintana aquí, el locutor del año, mis compañeros aquí, mis colegas del género reggaeton, Pac-Man, Efraín, Kevzai, Jennelli, y bueno, la abuela y el abuelo que están por allá escondidos. Hola! Bye, bye! Esperamos estrenar este video el 20 para el 24 de diciembre, se les quiere a Halcón en Imparable, ¡una bulla muchachos!